Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo convertir un texto o varios textos en tablas Word, bien esta herramienta en realidad es muy útil en ciertos casos pero la mayoría de personas no sabe que existe o simplemente no lo utiliza bien para que me entiendan cómo funciona esto miren yo voy a comenzar de lo más simple yo por acá puedo poner por ejemplo mi nombre Luis Vela y Vela, en este caso la referencia que yo tengo para convertir este texto en tablas es el espacio este espacio miren lo puedo pegar y doy un espacio bien acá también lo puedo pegar y doy un espacio entonces la única referencia que tengo es el espacio selecciono este texto miren primero vamos con una fila luego lo hacemos con varias filas selecciono todo el texto que quiero convertir en una tabla y me voy acá la pestañita insertar un clic en insertar me voy a tabla y me voy donde dice convertir texto en tabla un clic acá te va a saltar esta ventanita que estamos observando bien luego miren es muy posible que bueno que tengan acá la opción de párrafo seleccionado si gustan pueden también elegir acá donde dice otro dan un clic y acá le dan un espacio un espacio ok seleccionan todo miren porque a veces hay espacios ahí seleccionan todo y le dan un espacio le damos en aceptar y miren que ahora me acaba de crear se podría decir una tabla a todo este este nombre no pero no solamente nos vamos a quedar ahí miren voy a retroceder ahora yo no quiero ya construir mi tabla con se podría decir con espacios de repente y es lo más posible que esté separado por coma ok una coma puedo agregar de repente otro nombre por ejemplo luis ángel coma acá también le voy a poner una coma entonces ahora la referencia para separar todo este nombre y ponerle una tabla es las comas las bases de datos normalmente siempre están con punto con punto y coma o coma no cuando lo exportas bien vamos a seleccionar todo esto nos vamos a ir a la pestañita insertar tabla y le vamos a dar en convertir texto en tabla un clic acá ahora sí miren ya tenemos lo siguiente vamos a dirigirnos nuevamente a otro y vamos a borrar ese espacio lo borramos porque miren ahí está el espacio lo borramos y ahora lo que queremos que no separe es por la coma ponemos una coma automáticamente acá te detecta el número de columnas 4 le doy en aceptar y tenemos miren ahora separado por comas pero en cuatro columnas no voy a regresar miren voy a regresar y voy a hacer lo mismo selecciono todo esto me voy a la pestañita insertar me voy a tabla y me voy nuevamente a convertir texto en tabla un clic acá y miren acá ya me aparece por defecto separado por coma bien si yo quiero agregarle más columnas no hay ningún problema yo le puedo poner 10 columnas y miren lo que va a pasar voy a dar en aceptar y las otras miren una dos tres cuatro las otras seis columnas van a estar en vacío bien solamente se va a rellenar hasta donde de las comas no voy a regresar control z vamos ahora con lo que más nos interesa yo por ejemplo podría poner ahí acá nombre coma apellido coma edad y vamos a poner sexo pongo un enter y abajo le puedo poner luís puedo poner vela puede poner por acá 25 coma y puedo poner el sexo hombre bien presionó enter y de esta manera puedo poner otro nombre puedo poner ángel puedo poner sánchez miren todo está separado por comas voy a poner por acá coma voy a poner 26 coma o voy a poner maría por acá voy a poner olor de coma vamos a poner 20 porque vamos a poner mujer bien vamos a seleccionar todo miren ahora son varias filas pero fíjense que está separado por una coma ok está separado por una coma el primero vendría a ser mi encabezado y el resto va a venir a ser mis datos selecciono todo me voy a la pestaña insertar tabla y ya sabemos convertir texto en tabla un clic acá les va a saltar miren esta ventanita acá nos fijamos en otro que esté separado según el carácter que estamos observando ok le damos en aceptar y miren cómo se nos crea una tabla rápidamente no pero ahora si me preguntan si me preguntan por ejemplo suponiendo que tengo un campo más acá viene suponiendo que tengo un campo más acá y le diga que ya no quiero sexo sino que también quiera no sé haber sexo correo o teléfono mejor teléfono gay miren ahora tenemos una dos tres cuatro cinco pero solamente uno tiene bien coma el del medio gay le vamos a poner cualquier teléfono ahí lo tenemos ahora sí miren qué es lo que va a pasar voy a seleccionar todo esto me voy a la pestaña insertar me voy a tabla y me voy a convertir texto en tabla nuevamente acá un clic le damos nos aseguramos que esté separado según el carácter que estamos observando que es la coma aceptamos y miren qué es lo que pasa solamente me aparece acá miren solamente me aparece el que tiene teléfono el resto de campos ya no me aparecen me aparecen vacío ok eso quiere decir que siempre va a estar ordenado control z voy a regresar suponiendo que el último dato miren tenga también teléfono a ver cuántos son a ver vamos a inventarle acá ok ahí lo tengo pero no sé este contacto tiene más más este está más detallado su información se podría decir no no solamente tiene teléfono sino tiene vamos a decirle a ver correo en mi correo arroba gmail.com bien miren también tiene correo pero no tiene encabezado miren qué es lo que pasa seleccionamos todo miren le voy a ser más pequeñito para que no se me vaya abajo seleccionó todo me voy a la pestaña insertar acá la pestaña insertar tabla y nos vamos a donde dice convertir texto en tabla un clic nuevamente nos aseguramos que la comida el separador esté ahí y le damos en aceptar y miren miren qué es lo que pasa o que le voy a ser más pequeñito sí porque no me alcanza la hoja y fíjense que no hay ningún problema como esta fila tiene más campos más columnas simplemente me crea una nueva columna y lo deja el resto en blanco de esta manera se podría decir que tus datos nunca van a estar desordenados no llegamos a la conclusión también bien llegamos a la conclusión también que miren que si a ver miren que si una fila tiene por ejemplo más datos tienen más datos suponiendo acá vamos a poner 1 vamos a poner 2 entonces toda la tabla se va a crear con 1 2 3 4 5 6 7 y 8 columnas o sea va a agarrar a la fila con más datos y ese va a ser el número total de columnas que va a crear la tabla no suponiendo seleccionamos insertar tabla convertir texto a tabla nos aseguramos la coma aceptamos y miren 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 qué es lo que nos devuelve no se dan cuenta que esta fila ha tenido más datos entonces nos va a devolver hasta el número máximo de columnas según la fila que tenga más datos no miren y siempre va a quedar en vacío bien eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responder conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima